La crisis de Saltillo reconoció que fue bastante crudo y cruel el ejemplo que utilizó el padre Lázaro Hernández Soto al señalar en una misa frente a la feligresía que mejor maten a sus hijas para que no estorben y así no tengan que recurrir al aborto. Estas fueron las palabras textuales que dijo el padre Lázaro ante lo que pidió disculpas después de haber herido y lastimado la susceptibilidad de algunas personas. Así lo dio a conocer Jorge Salvador Guzmán Cortés, quien es el vicario de la diócesis de Saltillo, pero vamos a escuchar el reporte. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo los catedrales? Hoy Cristo nos pregunta ¿Qué tan grave es el feminicidio como grave también es impedir la vida en el vientre materno? ¿La iglesia pide disculpas? Sí, definitivamente. Si alguien se lastimó es un hecho de que también el padre tendrá que comentarlo y decirlo. No es el sentido ni el motivo también de la defensa de la vida, el generar más violencia o el generar también muerte. No se puede resolver un problema dándole muerte a ninguna persona. ¿Qué fue lo que realmente se quiso decir, padre? Así como nos resulta cruel lo que dijo el padre, cruel es que la Suprema Corte de Justicia haya también decidido poner fin a la vida de alguien en el vientre sin darle derecho a la defensa. Esto es también una enseñanza para que todos, con el respeto que se tiene que tener, pues se pueda también dar el mensaje que se tiene que dar. Para pues aclarar lo que él el día de ayer en la humilidad que pronunció en la misa, hablaba acerca también de un ejemplo bastante cruel, bastante cruel, acerca de que así como las mujeres son capaces de matar a sus bebés en el vientre, así de ilógico y racional, pues el ejemplo que comentó, ¿verdad? Y la decisión que se tomó por parte de la Suprema Corte de Justicia. Entonces es un recurso retórico que se utiliza para mover la conciencia y para también hacer pensar acerca de lo que se está hablando, lo que se está diciendo. Es un hecho y lamentamos pues que se haya herido y lastimado la susceptibilidad de varias personas y bueno, pues volvemos al tema central. La Iglesia Católica está a favor, se pide que ante las resoluciones que se han dado, se respete tanto la vida de la mujer como la vida de los concebidos no nacidos. ¿Qué le ha dicho usted? ¿Qué se va a hacer por parte de la diócesis con él? No, pues no, la cuestión es de que fue sacado de contexto lo que él dijo. Entonces es un hecho de que parte de quien rica y bueno, pues también quienes conocen de oratoria saben que hay ejemplos que mueven la conciencia y que simbran. Entonces ciertamente si sacamos de contexto lo que dijo, sí es muy lamentable y desde luego pues el padre también, pues sí tendríamos que considerar que pues en ningún momento fue la intención de lastimar.